Hola, soy Reynaldo de la EIN, les voy a enseñar un truquito acerca de después de que terminan de tapear, como es que tienen que hacerle para sacarle el material a la bazooka, nada más traten de abrirla, pero no toda, la dejan en la orilla ahí y luego le van a dar al drive dog, que es este, a este cuadrito de metal, le van a dar vuelta, le van a dar vuelta y vuelta hasta que salga el material, terminen el material, le pueden dar vuelta rápido, ya que salió el material, lo que van a, lo que la van a limpiar, ya salió la varillita esta, cuando sale la varillita esta, quiere decir que ya estaba la bazooka vacía, gracias y que tengan buen día. Visite la biblioteca de recursos de video en nuestro sitio web, amestools.com, barra learning, raya center, barra video, raya resource, raya center.